Negociar, dialogar, intervenir, son puntos cardinales para la armonía social. Sobre estos conceptos, tercero o un quinto reflexiona sobre el quehacer social de nuestra era bajo el enfoque del arte. Es un colectivo de arte donde precisamente el concepto colectividad es el mecanismo de sus búsquedas. Han sido galardonados con el premio Las Artes UANL 2018. Fuimos formados ya de hecho como colectivo, es decir, en la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde fuimos formados en términos educativos en el arte. La colectividad siempre fue algo muy importante, fue algo fundamental y fue la manera en la que empezamos a discutir ideas sobre el arte. Es decir, que el arte podía ser desarrollado, construido, ejecutado en una colectividad. El colectivo se rige por varios conceptos y sobre ellos se relaciona con la sociedad, exponiendo sus inquietudes mediante el arte. El concepto de intervención, es decir, la forma en la que uno se inserta en un lugar, en un espacio, en un contexto, en una institución, y genera una especie de diálogo. Y ahí es donde se inserta luego otro concepto que también es fundamental en nuestra práctica artística, el concepto de la negociación. La inmensa mayoría de nuestro trabajo se define en otros espacios, en espacios públicos, en espacios institucionales, en procesos colaborativos. Y es decir, eso nos lleva a negociar, conversar, dialogar constantemente. El arte, como contexto social, lleva a tercero o un quinto a replantearse la geografía urbana como el mejor campo de estudio para su obra. Para ejemplo, el paisaje urbano. La ciudad de Monterrey puede ser un ejemplo muy claro de eso. Pero bueno, también es verdad que la ciudad, desde su fundación, ha sido eso. Es decir, dominar un paisaje hostil, generar una industria superpoderosa como la cementera a partir de la degradación de las montañas, la sobreexplotación del agua. Entonces el trabajo que hacemos sí procura como dialogar de alguna manera, oponer por lo menos a discusión esos eventos, esas circunstancias. Tratar de como de ser reflexivas, esos entornos convulsos o difíciles de definir. Distintas profesiones y enfoques han estado presentes en las decisiones y posturas del colectivo, que recientemente expuso su retrospectiva en el Museo Marco. Hemos trabajado con sociólogos, antropólogos, restauradores, pero al mismo tiempo con personas que han creído en el proyecto o las ideas que nosotros planteamos desde sitios bien poco comunes para el arte. Son personas que no están familiarizadas con un concepto de arte. Nosotros tratamos de socializar esas ideas, tratamos de explicarlas de una forma poco abrumadora, pero que efectivamente lo que procuramos es una horizontalidad en la conversación para que estas personas se vuelvan cómplices, agentes, que colaboren de alguna forma con lo que estamos proponiendo. Proponiendo.